Esta feria, como podéis ver, además de tener exposiciones de vehículos clásicos y de competición, es un gran día para que la familia vengan a ver todo lo que aquí se está desarrollando, actividades en pista, coches de prueba, tandas para aficionados y desde luego, como no, poder observar estos vehículos, como estáis viendo aquí, un auténtico clásico del circuito Guadalope, conocido por todos y desde luego con mucho cariño. Los años anteriores siempre nos han sobrepasado la previsión de gente que teníamos. El año pasado en torno a las 9.000 personas entraron en esta carpa. Este año estoy convencido que la superaremos porque el evento va creciendo y se va conociendo y las actividades cada vez tienen más afluencia de gente y de personal y por lo tanto estamos convencidos de que va a ser todo un éxito.